¡Tiempo! 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 ¡ hips! Procuren no moverse mucho de aquí por favor ¡Tiempo! 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 ¡Arriba de la gente! ¡Mano, mano arriba de la gente! ¡Se lo damos en 3! ¡2, 1! ¡Tiempo! ¡Primas improvisada! ¡Primas de la nada! Nadie se lo esperaba Hoy estaba lloviendo pero se quedó paralizada Cuando empecé a rapear se cambia la jornada Se cambia la jornada Se traba la base mientras habla esta pendejada Que me dicen mucha tabla Te dejo en la cascada Mira porque esta base que es sagrada Lo tengo en mi sangre Ignorante pero no soy un farsante La pita tú te saltaste Mejor debes controlarte O si no de un cachetazo voy a bajarte Te voy a maltratarte Sacando líricas en el parlante Esto es música me dicen el Nahan Dilema de este farsante Mira porque te he hecho con una moto Te causó un buen accidente Yo tengo todo el nivel Yo tengo todo el nivel Y a este rapero lo voy a hacer perder Porque es muy malo y la rima la controlo Yo no voy a ganarte Y vos te estás perdiendo solo Yo no quiero ni ganar Mira solo quiero expresar De las putas que te quieren malgastar Así mira esta Eres una fruta que te voy a jamar Y así te ejecuta te voy a matar Soy una fruta La fruta mejor de este lugar Y este rapero es tan vulgar No va a ganarme no tiene la velocidad Yo soy el mejor rapero Tengo actualidad Última Muchos tienen edad Te dejo mira cartuchos en tu pecho Te voy a matar Mira yo escucho Vengo a Te vas a fracasar En esta base Mira bombi caja Un de gran Tiempo Fuerte los aplausos gente Nos ponemos frente al jurado calificador A mi derecha código 16 A mi izquierda Keep of King A la cuenta de 3 2 1 Pasa Keep of King Fuerte los aplausos Para el código 16 A la cuenta de 3 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8